El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua dio a conocer en su informe semanal los resultados preliminares de la evolución económica del país. Detalla que las exportaciones de bienes agrícolas son de 3.008.6 millones de dólares, un crecimiento del 12% con respecto al 2021. De exportaciones de bienes agrícolas, hemos hecho un análisis pormenorizado de ellos y nos da que las exportaciones agrícolas son 3.008.6 millones, o sea, un crecimiento del 12% con respecto al 2021. El total de las exportaciones agrícolas con respecto al total de exportaciones es 41%. Este es un dato muy importante, o sea, la gran capacidad de producir alimentos, de satisfacer al mercado, de seguridad al consumo y también una cantidad muy importante para exportación que alcanzaron más de 3.000 millones, 3.008 millones. Como en el análisis interno, ya con las clasificaciones del CETREX y MIFIC, nos confirma que en el sector agrícola la mayor exportación fue de café, hierba y mate, según la clasificación del CETREX y MIFIC, 717 millones, carne y despojo animales, 708 millones, tabaco y sucedaños, 428 millones, lácteos, huevos, miel, 221 millones, azúcares, 206 millones, grasa y aceite, 151 millones, como en las principales exportaciones, los que son de más de 100 millones. En variación interanual en dinero, o sea, en dólares, crecieron de las 13 que estamos observando aquí en agrupaciones, 11 con respecto al 2021 y en toneladas métricas, es decir, el volumen exportable, crecieron 7 de 13 con respecto al 2012. En los sectores, queremos resaltar que hay un sector que es muy importante, que nos generó más de 220 millones, el sector lácteos, huevos y miel. La mayor producción concentrada en lácteos, huevos y miel, fue queso de 177 millones, 177.8, 6.3% con respecto al 2021, es decir, el sector lácteo, en ese ejercicio del sector, muestra que el producto que más, tiene más peso en las canastas exportadoras, son los quesos y creciendo al 6.3% en valor y en toneladas métricas, en volumen, está creciendo cerca del 1%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.